Buenos días Veracruz, estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Me informo a usted que estamos transmisiendo en vivo, como es costumbre nuestra, todos los viernes de cada semana, desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org. Porque esta es La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Si usted quiere, pues, localizarnos a través de nuestras redes sociales, puede usted hacerlo a través de Facebook, La Gaceta TV, o también en Twitter, arroba Gaceta TV, ahí estamos a la orden de usted, para lo que se le ofrezca. Estamos dándole momento a momento, sobre todo lo que está pasando. Pero mire, si usted quiere visitarnos a nuestro canal de YouTube, lo invitamos para que nos haga el honor, el alto honor, de visitarnos, ahí tenemos videos de temas interesantes, de temas, pues, que le van a agradar a usted, porque son temas que mucha gente no quiere tratar, a través de los medios informativos, tanto sea escritos, electrónicos o digitales, por tener compromisos contraídos, que usted ya sabe de qué naturaleza. Pero también, si usted quiere recuperar alguna información que no tuvo la oportunidad de ver, pues, lo único que tiene que hacer es visitarnos a nuestro blog, que es www.buenosdiasveracruz.blogspot.com. Y si quiere hacerme alguna observación, una crítica, se la voy a aceptar, porque, pues, aquí no somos perfectos, estamos haciendo un periodismo, siempre de lo más sencillo, lo más modesto, pero siempre apegado a la verdad, para que usted, pues, esté bien informado, quiere hacerme notar, pues, alguna anomalía, y muchas veces también, pues, son víctimas la gente de atropellos por parte de quienes tienen en sus manos el poder público, pues, lo único que tiene que hacer ustedes es escribirme a mi correo davidbaronaf.hotmail.com y ahí yo estoy contestándole a todos y cada uno de nuestros amigos navegantes, a todos y cada uno de los amigos que están siempre presentes. Bueno, hasta mañana nos vamos a informar, mire usted, continúa la parálisis del gobierno de Obama y sus efectos en la frontera de Estados Unidos, continúa como rehén del Congreso tras cuatro días de negociaciones infructuosas entre demócratas y republicanos. Este es un tema mucho, muy importante que he querido darlo a conocer a usted, porque es un tema que indiscutiblemente ha sido de un gran impacto mundial y ya usted sabe que el presidente Obama está haciendo todos los esfuerzos, pues, para lograr una negociación correcta y que el Seguro Social, que es una de sus iniciativas de reforma que ha presentado al Congreso, pues, no la echen atrás. Mire usted, nuestro director de corresponsales, un periodista muy, muy incisivo, una gente muy seria en sus análisis y sobre todo en sus investigaciones, nos tiene desde Baja California, qué está sucediendo, qué está pasando en Estados Unidos, cuál es el efecto ya ahorita a estas alturas de cuatro días, allá en la franja fronteriza de Baja California. Miguel, buenos días. ¿Qué tal, maestro? Buenos días. A ti y a tu distinguido auditorio, tenemos un cierre de semana de muchas noticias, amplia cobertura y análisis. Como lo mencionabas, tendremos en el contexto de nuestro enlace todos los resultados y toda la crónica de cuatro días de paralización del gobierno de Barack Obama entre la disputa entre los demócratas y republicanos. Y bueno, dentro de la información que tenemos preparada para hoy, revelaremos las toneladas industriales de alimentos y despensas que los gobiernos políticamente presumen desde el discurso mientras la gente hacinada en albergues clama comida. Igual la ayuda internacional no se refleja en el contexto de hambruna, solo el flujo del gobierno federal especial para estos casos de emergencia está transparentado irónicamente desde la parcialidad burocrática. Resulta irritable el desvío de envíos altruistas que se etiquetan algunos políticos para atraer reflectores de medios que aplauden su ignorancia desde el micrófono a la cámara y los flashes. Permitimos este enlace desde Tijuana, Baja California. Vamos a las noticias. El tema de investigación exclusivo de este noticiero es revelador. Se ha burocratizado desde el discurso político la ayuda a damnificados al cumplirse 19 días del diluvio que provocara desastres en Guerrero, Tamaulipas y Veracruz entre 22 estados afectados, contrata el monitoreo de este reportaje especial de investigación directa y apoyo de merotecas, cobertura de este noticiero y bibliografía de medios, convirtiendo en promesa la visita directa y permanente a los estados de México destruidos por los huracanes Ingrid y Manuel en el Pacífico y el Atlántico respectivamente, y sin ordenar la transparencia a actos delictivos, como se debe llamar, a la sustracción de víveres y recursos, así como a la demora que ha burocratizado políticamente la ayuda directa a damnificados, asilados en albergues y centros de acopio, como la macrococina a la intemperie, desviéndose en el discurso político para enviar despensas por toneladas, que no comen en un solo grito los necesitados reales, como tregua o exilio o terapia psicopolítica, Enrique Peña Nieto va a Indonesia, sede de la cumbre de APEC, y mientras el Ejecutivo participará en la cumbre de altos directivos de empresas del foro de APEC 2013, y en la dicesima primera reunión de líderes económicos de APEC, que se efectuará los días 7 y 8 en Bali, los recursos en el papel exageran estadísticas y no son proporcionales al estimado comparativo, de acuerdo a la información publicada en el portal de la Presidencia de la República, a la fecha el gobierno federal ha utilizado, escuche usted bien, 907.8 millones de pesos de los 12.507 millones con que cuenta el Fondo Nacional de Desastres, donde para ayudar a las poblaciones afectadas por los huracanes Ingrid y Manuel, entramos en los detalles reveladores, mire usted, el portal gubernamental detalla que con los recursos erogados, 876.152 personas han recibido el apoyo directo a través de la provisión de insumos, en la sección donde se desglosa el total erogado para insumos, se proporciona una cifra muy descoincidente entre lo divulgado y la estadística real, son 981 millones gastados en total y no 907.8 como se indica al principio, y bueno, esa es parte de un desglose de este monto, se señala que 461 millones han sido para la compra de medicamentos, de esos 191 millones de pesos para cobijas, colchonetas e impermeables, 129 millones para despensas y 125 millones para otros insumos, entrecomillados otros, esos otros precisamente estarán parados políticamente y bajo sospecha social de un descoceído recurso llamado por nombre y apellido delito, simplificado desde su flagrancia como grave, sin derecho a fianza y cuyo delincuente o delincuentes, en este caso, deben estar tras las rejas. Guerrero, el más azotado por las lluvias, ha recibido solamente 384 millones de pesos, en total 194 millones en medicamentos, 95 millones en cobijas, colchonetas e impermeables, y 63 millones solamente en despensas. Existen sin ser vistos o notados, exceptuando la cámara y el micrófono de escaparates periodísticos, especialmente por los propios damnificados, 27 comités de evaluación de daños que se encargan de estimar y analizar el costo de los saldos de estas inundaciones. Nuestra investigación va más allá del efecto de autoprotección, que desde el discurso aprovechan y abusan, especialmente los que tienen las manos adentro de estos recursos, y a los fiscalizadores de envíos, secretarios de desarrollo social, y el propio comité de evaluación, no encuentran por ningún discurso, perdón, por ningún lado, información íntegra, entre las cantidades industriales de alimentos, ropa, medicinas, que presumen en su discurso político, de todo México, y la evidencia a cuadro en noticieros, que resalta un reclamo generalizado, por un mendrugo de pan. Por ejemplo, Baja California, Baja California Sur ha enviado 60 toneladas de alimentos, en las últimas dos semanas, Baja California Norte, ya está marcando 200 toneladas fleteadas en la bitácora, pero no en la realidad, pues el avión militar que se ha utilizado para esto, solo ha llevado un 40% de ese total, que sirvió para que en Baja California, el representante del gobernador, y en Tijuana el representante del alcalde, presumieran en un acto politizado, como entrega simbólica, hágame usted el favor, presumiendo teóricamente alimentos, mientras nuestros conacionales a gritos piden comida, unánimemente, Sinaloa por ejemplo ha enviado 5 mil despensas, y en suma global, solo a nivel nacional, y por el corto espacio que tenemos, entre grupos sociales, centros comerciales, e independientes, existen poco más de 5 mil toneladas de víveres, que no se refleja en las necesidades hasta hoy, la realidad supera la ficción nuevamente, y aplasta las 5 reglas de transparencia del Fonden, y el uso eficiente de los recursos públicos, que siempre, en manos de políticos y asesores, se diluye o se infla según el caso y la circunstancia, mientras los recursos del Fonden son administrados, por un fideicomiso que administra Banobras, al autorizarse los recursos, la dependencia federal es notificada, y esta puede iniciar los trabajos de reconstrucción, de manera inmediata, ahí es donde inicia precisamente la cadena de corrupción, pues se venden o se contratan prestanombristas y obristas, para que los pagos a los contratistas, empresas y proveedores, aunque los hace directamente Banobras, que se supone para eso existe, recibe el visto bueno de los acuerdos del comité del Fonden, lo que explica el manoseo antes, para licitar lo que supone Banobras, una administración no gubernamental, o al menos independizada, los apoyos parciales inmediatos autorizados, por sector a Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Colima, Tamaulipas e Hidalgo, en ese orden de prioridad, de estos recursos, Guerrero ha recibido 507.8 millones de pesos, para el sector hidráulico, 543.3 millones para el carretero, 31.6 millones para el urbano, 37.5 millones para vivienda, 297.3 millones para el sector educativo, y 47 millones para medio ambiente, en este momento ese flujo no está determinado, ni transparentado, ni mucho menos, ya que se supone que va a llevar más de dos años, en revitalizarse, todo esto que aquí está en estadísticas presumibles, Oaxaca solamente ha recibido 3.7 millones, para el sector hidráulico, según el portal Veracruz, ha recibido 9.1 millones para el sector hidráulico, y 10.3 millones para el carretero, Olima, por su parte, 1.4 millones para el sector hidráulico, y 0.8 millones para el carretero, Tamaulipas solo ha recibido 3.5 millones para el sector carretero, e Hidalgo, 16.8 millones, solo para el sector hidráulico, pero atención, fuera del presupuesto federal extraordinario, no se evita, ni explica, ni mucho menos, se transparenta la ayuda internacional, ni los depósitos en efectivo de agrupaciones religiosas, artísticas, altruistas, empresariales, y filantropías sociales, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por sus siglas en inglés, realizó una donación con fines de asistencia humanitaria, por 400 mil dólares para los afectados, por los fenómenos meteorológicos ya mencionados, la bolsa de un millón de dólares proveniente de la cinta de Eugenio de Herbés, no se aceptan devoluciones, 100 mil dólares del Vaticano, y la conjunta entre el gremio deportivo, artístico, que rebasa los 5 millones de dólares, no se reflejan en las necesidades de los marginados hasta hoy día, el saqueo a despensas para comercializarse, y los reflectores sobre el discurso político, presumiendo toneladas como si fueran de su cartera, en medio de mayor hambruna, insalubridad, enfermedades y luto, es otra evidencia superando la demagogia ante el escenario mundialmente vergonzoso. Y ya para terminar este enlace, vamos con información de Estados Unidos, como tú lo adelantabas, Estados Unidos continúa como rehén del Congreso, el presidente Barack Obama, congelado e impotente, es el mandatario demócrata, históricamente en la peor crisis política, sin encontrar a este momento remedio a la recesión, sumido durante cuatro días en un ladrito negro, en la Casa Blanca, donde no sabe si entra o sale. Por cuarto día consecutivo, no se destraban las negociaciones entre republicanos y demócratas, lo que inclusive provoca divisionismo entre demócratas y Barack Obama. Ayer el Capitolio vivió intensos minutos de terror, cuando una mujer fue perseguida y ejecutada por disparar su arma de fuego, provocando la reacción inmediata tras encender las alertas terroristas, un despliegue policíaco y una gran movilización de francotiradores, en torno a la persecución, que fue descalificada por terrorismo. Tras la intensidad y pánico, la Casa Blanca reanudó actividades normales unas dos horas después. A nivel secreto, inteligencia especial de la Casa Blanca ha redoblado medidas de seguridad. Pero, de acuerdo al reporte de última hora, se señala que la sospechosa del tiroteo el día de ayer tenía depresión y pensaba que Obama la acechaba. Nosotros entendemos la lectura y yo creo que se trata evidentemente de minimizar que pudiera tratarse de un acto terrorista o involucrarlo en estos momentos de alta tensión que está viviendo el vecino país. Y bueno, en medio de esta parálisis, Barack Obama suspende su gira por Asia. Contrario a esta medida y en el ojo del huracán de la desgracia y el luto nacional, nuestro presidente Enrique Peña Nieto viaja a Indonesia. Yo me pregunto, ¿será contraste o será una diferencia marcada? La parálisis de Obama y sus efectos en la frontera con Tijuana hasta hoy son devastadores. Ausencia de derrame económica para el país vecino, recesión en comercio exportador e importador de Baja California, particularmente Tijuana y Mexicana, pérdidas de más de 5 millones desde que el primer minuto del martes inició este congelamiento de Estado. Hay que reconocer por otra parte y evidenciar que la democracia política en los Estados Unidos, ayer en medio de la turbulencia negativa por la que atravesa su presidente Barack Obama y el país, la legislatura de California aprobó una medida para otorgar licencias de manejo especiales a inmigrantes sin documentos. La firma del gobernador Jerry Brown, que era lo que faltaba, ayer hizo historia al fin, beneficiando a más de 1.2 millones de conductores que podrían ir a trabajar de forma segura y legal. Y bueno, pues hasta aquí nuestro reporte. Buenos días, Veracruz. Regresamos contigo si no tienes alguna pregunta o duda. No, Miguel, muy completa tu información. Exactamente coincidimos contigo en los puntos de vista de las donaciones que se han hecho. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento a esto, Miguel. Ha sido muy completa tu información y nos vemos la próxima semana. Adiós mediante. Estaremos al pendiente de esa cobertura y otros temas que tenemos por ahí en la agenda. Un saludo para ti y para todos los que nos están escuchando. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias, Miguel. Es Miguel Rojas. Ya usted sabe que es un periodista, que es un periodista investigador, un hombre muy bien informado, un hombre ampliamente conocido en toda la franja fronteriza de Baja California porque su portal TV Tijuana es un portal de gran trascendencia, allá es de gran impacto y para nosotros es un honor tenerlo. Pero mire usted, vamos a hablar sobre la institución de la diputada federal Carmen López Segura como coordinadora de los diputados de Baja California y el espaldarazo de Manio Fabio Beltrones a Cris López Alacelo, coordinador de la misma. Javier Malacara, nuestro corresponsal desde Rosarito, Baja California, habla sobre este tema de vital importancia. Buenos días, buenos días. Adelante, Javier. Buenos días. Sí, sí, buenos días, buenos días. Maestro David Verona Fuentes. Buenos días. Bueno, pues, fíjate que lo que ha levantado mucho revuelo aquí en Baja California es la destitución de la diputada como coordinadora de la bancada de los diputados federales de Baja California, Carmen López Segura, quien fue destituida del cargo y aunque sin querer mencionar claramente el origen de esa medida destacó la importancia de conformar una fracción compactada decidiendo a luchar y salvaguardar los intereses de México y no los de una fracción parlamentaria o de un color partidista. López Segura es la figura más visible a los representantes federales priistas que han hablado fuerte y claro en contra de la pretensión del gobierno de Enrique Peña Nieto de incrementar el IVA en las fronteras. No obstante, ha dejado claro que su posición ha sido de apoyo en el resto de las medidas presidenciales. La diputada, bueno, Carmen López Segura, antes de su destitución estuvo en Tijuana para reunirse con representantes de todos los sectores empresariales en apoyo a sus posicionamientos en contra de la homologación del IVA en la frontera. En un comunicado de prensa enviado al mediodía de días atrás, días pasados, afirmó que es importante continuar trabajando para los bajacalifornianos y defender sus intereses desde el Congreso de la Unión y a pesar de decisiones que contravienen la normatividad propia de la institución. Bueno, pues ese anuncio se dio a conocer días atrás y dijo desconocer el motivo de su remoción como coordinadora de los diputados de Baja California, pero descartó el hecho de su pronunciamiento en contra del incremento al IVA en la frontera. como se ha especulado en la... pues sea la razón se especula que sea la razón la política de los tiempos y circunstancias. Estoy convencida, dijo ella, de que cumplí con la encomienda que me dieron y llegó el momento de emprender nuevas tareas. Así finalizó la diputada la diputada federal Carmen López Segura. Les habíamos dicho que por muchas ocasiones se han visto todos los movimientos de Mario Fabio Beltrones. Mario Fabio Beltrones tiene la mano metida en esto ya que el famosísimo diputado Cris López su ahijado, bueno, pues resulta que después de la institución de la diputada del PRI como coordinador de Baja California, Cris López es quien toma la responsabilidad que emitió el posicionamiento de los legisladores bajacalifornianos en torno a la propuesta de la reforma ascendaria del presidente Peña Nieto. El legislador no había emitido ningún tipo de declaración en torno a sus inquietudes de los distintos sectores económicos y gubernamentales del Estado a pesar de que una de las propuestas era buscar la homologación del IVA en la frontera como en el resto del país. El miércoles pasaron fijos su postura aunque dice apoyar la iniciativa del Ejecutivo Federal asegura que se buscará a las modificaciones que afecten lo menos posible a la franja fronteriza. Llama la atención que justamente después de la institución de Carmen López Segura pues finalmente se decide hablar sobre todo porque en ningún momento dice que los diputados de su partido rechazarán la homologación y otras propuestas que lesionarán la economía de las fronteras. Bueno y por otro lado en su primer discurso de la hora de la hora coordinador de lo que son los diputados de Baja California pues fácil y sencillo que Cris López generó reacciones de rechazo por parte de la iniciativa privada en Baja California el sector empresarial lo catalogó como un traidor al pueblo de Baja California así lo tiene tipificado lo opinan de traidor a Cris López sin embargo también rechazan la propuesta que a través de las redes sociales hizo el diputado federal Juan Manuel el famosísimo Patas Gastelum de realizar un paro de actividades por algunas horas para protestar en contra de la posible homologación del IVA en la frontera pues él no tiene empresas pues no le interesa verdad pues ustedes párenme al cabo pues qué más da nos paramos unas horas y así nos manifestamos yo creo que equivocado por ahí el diputado José Manuel Juan Manuel Castelo un buen rostro dice de acuerdo al presidente de la sesión de la industria maquiladora de Tijuana tan solo en la ciudad se estima que las empresas perderán 181 millones de dólares el próximo año en caso de aprobarse la propuesta de reforma hacendaria son algunos de los datos duros que presentarán ante los legisladores federales pues en en lo que es la Canaco las consecuencias de aprobarse en los próximos días de la reforma hacendaria presentada presentada por el presidente de México comenzaron a salir a la luz el sector empresarial advirtió el retiro de maquiladoras y consumidores a otros países las pérdidas económicas bueno para la región del noreste de México específicamente en el caso de Baja California ya son cuantificables aumentar el IVA del 11% al 16% representará pérdidas para el estado de 8 mil millones de dólares nada más de puro inicio la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana advirtió que la fuga de consumidores de Estados Unidos aumentará en un 30% así lo declaró Karin Chalita es decir los bajacalifornianos gastarán su dinero en centros comerciales de California ante el incremento de los precios de México el presidente de Canaco Karin Chalita anunció que si se mantiene la decisión de aumentar el IVA en la frontera se fortalecerá la costumbre de los residentes fronterizos de comprar sus artículos en Estados Unidos lo que disparará la fuga de consumidores y entonces Baja California no tendrá pues competencia no será competencia para lo que es el estado de California allá en la Unión Americana actualmente los bajacalifornianos gastan entre 6 mil millones de dólares anuales en compra en aquel país al considerar que se ofrecen mejores precios con la nueva reforma hacendaria los empresarios estiman que se elevaría hasta 8 mil millones de dólares muy bien también y por otro lado por otro lado el presidente el presidente de las maquiladoras Serrano Federico Serrano dice que desde desde antaño Tijuana fue considerada como la capital mundial de la televisión sin embargo en los últimos años y gracias a las crisis de inseguridad que azotaron a la región empresas extranjeras retenaron sus inversiones de Baja California según desarrollo económico e industria de Tijuana algunas pérdidas quantificables hasta el 2012 fueron de 200 millones de dólares en inversión 4 mega inversiones con capital norteamericano se cayeron y que inyectaban de 25 a 50 millones de dólares bueno pues eso es todo lo que tenemos el día de hoy así va a pegar así de triste va a ser el golpe el golpe que se va a dar por parte de la presidencia de la república siempre nos han golpeado aquí desde que nos quitaron la franja de comercio libre bueno pues nos han pegado aquí en Baja California la homologación de la gasolina aquí la gasolina es más cara ¿por qué? porque si la van más barata entonces se comienza a ir a Estados Unidos esta gasolina vienen los compradores no lo vieron así lo que son los funcionarios los funcionarios mexicanos de alto nivel de primer nivel a nivel de secretaría y pagamos desde hace muchos años un peso más un peso más y luego dicen que no no nos entierran en la faca toda la franja fronteriza bueno pues también ese es todo mi reporte el día de hoy nos veremos el próximo lunes el próximo lunes y vamos a hacer por ahí unos horóscopos políticos que tanto tanto nos los han pedido bueno los vamos a meter vamos a ser posible por mandartelos por video para que los pongas por ahí una prima muy muy exitosa aquí en Baja California hoy es viernes hoy es viernes y hoy toca David así que no hay que perderse que tengan muy buen día diviértanse todos y un saludo para todos tus radioescuchas tus televidentes allá en Veracruz gracias Javier este muy pendientes por allá porque yo le voy a dar respuesta a precisamente que es lo que está pasando con la reacción ciudadana sobre la famosa reforma fiscal o hacendaria como se le quiera llamar este los impactos que está causando el grave desosiego político-social que está agitando ya el país entero este yo le voy a dar una respuesta al final del tema editorial que voy a asumir esta mañana voy a estar muy presente con ustedes y con esto doy respuesta a las inquietudes de todas nuestros navegantes en la franja fronteriza de Baja California que tengas buen día Javier Malacara bueno pues bueno pues ya ahí ustedes escucharon un reporte muy completo muy amplio de nuestro corresponsal Javier Malacara un periodista también veracruzano pero radicado allá en Baja California y que es una gente que tiene pues también mucha experiencia en el medio informativo y que este pues es ampliamente conocido ya ahí en Rosarito donde él radica y en todas las municipios más importantes de Baja California y bueno pues vamos a tratar de que nos digan llegando información de vital importancia porque la franja fronteriza de que es Baja California está muy descuidada en el aspecto informativo a través de las redes sociales y de los medios digitales en este caso del internet vamos este a tratar de comunicarnos con Musio Cárdenas que nos comenta sobre Javier Duarte que tuvo una reunión en complejo petroquímico sobre recursos económicos también nos dice que el distribuidor vial de Coatzacoalco pues es un elefante blanco y a todo mundo lo dice y por último sin terminar nos comenta sobre Mónica Robles que declara ser cuidadosos con asentamientos irregulares según sus antecedentes que tan creíble es la postura de Mónica Robles y pues ya sabe usted que Musio Cárdenas es uno de los periodistas aquí en el sur de nuestra entidad que un mayor credibilidad y sobre todo pues con un periodismo siempre acorde con los tiempos y los reclamos ciudadanos es un periodista valente que hay que reconocerlo también hoy está esta mañana para informarnos sobre la visita que tuvieron allá los industriales en el sur de Coatzacoalcos a ver qué pasó a ver Musio Cárdenas buenos días Musio ¿qué tal David? un efectuoso saludo desde Coatzacoalcos un saludo para todo auditorio gracias en efecto pasado martes estuvo aquí en Coatzacoalcos el gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa y estuvo reunido con pues industriales de alto nivel la de los directivos de la empresa de Quileno siglo XXI estaba haciendo desarrollo reconvirtiendo algunos procesos obviamente el interés de ellos es el generar productos que posteriormente se convierten en plásticos se convierten material de uso de uso común de uso frecuente pero el caso es que la parte medular de esta reunión tiene que ver con las inversiones que se están realizando en el estado de Veracruz el gobernador Javier Duarte o es muy optimista o es muy iluso o de plano es un gran vendedor de mentiras o de cuentos porque realizan estos estos anuncios y se habla de una inversión de 5 mil millones de dólares en el estado de Veracruz una parte generada por petróleo mexicano son inversiones en el complejo petroquímico cangrejero por 240 millones de dólares y otros 230 millones de dólares para la producción de óxido de pileno en el complejo petroquímico Morelos asimismo algunas empresas privadas como es PIXA estaría invirtiendo 240 millones de dólares para ampliar su planta la empresa MIGEL otros 400 millones de dólares la empresa mexicana es la que adquiere el complejo petroquímico pajaritos habla de una inversión de 560 millones de dólares y aquí la empresa salideza con otros 100 millones de dólares el caso es que te doy esas cantidades porque gran parte de esto son alianzas con petróleos mexicanos petróleos mexicanos comprometen la materia prima para que esas empresas puedan hacer este desarrollo es decir está apartemente está ahorcando petróleos mexicanos el día de mañana el precio del petróleo varíe y sea desventajoso para PIXA que estaremos viendo es un compromiso que no se puede disolver y que tendría amarrado prácticamente a petróleos mexicanos quizás por 20 años en algunos de los convenios que hemos sabido que se han sustrito e independientemente de que si es rentable o no el día de mañana vender la materia prima pues lo que estaremos viendo es que lo que se van a llevar las grandes utilidades es la industria petroquímica privada pero volviendo al punto de las inversiones y de este anuncio que hace el gobernador pues tiene una frase nos llama mucho la atención que es una frase para reflexionar porque el gobernador dice concretamente y textualmente dice ese es el tamaño del estado de Veracruz en inversión eso es lo que estamos promoviendo eso es lo que hemos venido desarrollando el trabajo que permite elevar la calidad de vida de los veracruzanos y ahí en ese punto la calidad de vida es donde deberemos de hacer una reflexión profunda porque no es lo mismo que vengan estas empresas y que tengan un desarrollo y una inversión de gran cuantía que venga la empresa de Chileno de Chileno 21 y que cree o prácticamente otro complejo o cuando menos una planta de una gran tecnología muy avanzada así que en este momento ha generado empleo pero no estamos hablando de un empleo que vaya a resolver los problemas de una familia y que pueda resolver los problemas a un trabajador para que pueda tener el sustento de su hogar el empleo que se está generando en Veracruz a pesar de lo que diga el gobernador Javier Duarte es un empleo mal pagado el problema que viene en muchas empresas en Cuentacualcos en Inacitlán en Lasuapas en Aguadulce han instalado empresas viéndolas de su servicio estamos viendo las empresas los restaurantes de comida chatarra que tienen un gran éxito pero los salarios son una prácticamente una miseria se le paga una migaja al trabajador entonces el contraste el contraste que ahí se observa eso es lo que llama la atención finalmente tantos millones tantas cifras que marean en miles de millones de dólares pero que van a servir únicamente para que alguien los dueños de esas empresas privadas o los funcionarios del gobierno que hacen esos tratos que les aligeran muchos de los trámites para instalarse les condonan muchos impuestos por eso tienen un beneficiario y son ellos no es el pueblo no es el trabajador el trabajador tiene que trabajar ahí porque no hay otra opción pero es un empleo mal pagado y son esos contratos viene el gobernador prácticamente a decirnos que bueno porque ha hecho una gran gestión cuando todo el mundo ve lo contrario y está enredado en esa dinámica de mentiras que no le favorecen en nada al pueblo porque el pueblo sigue padeciendo estos estos recados que son bastante arcados y que finalmente inciden en el nivel de vida de cada veracruzano por otra parte quiero comentar que el día de ayer estuvo aquí en Cochacuaycos el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el director del centro de FCT en Veracruz William Knight Polifacio que anteriormente había sido parte de la SECOM desaparecida ya Secretaría de Comunicaciones del Estado de Veracruz y que está identificado plenamente con Fidel Herrera Beltrán viene a Cochacuaycos a una reunión de industriales perdón de constructores y hace un anuncio que se se venía esperando desde hace tiempo aquí en Cochacuaycos se construyó desde el año se comenzó a construir desde el año 2005 un distribuidor vial a la entrada de la ciudad viniendo del municipio de Minas de Isma hacia Cochacuaycos con la intención de que se hubiera de libramiento para que los camiones pesados los camiones de carga ya no ingresaran a la ciudad y no generaran un caos vehicular el caos que se empieza a construir este libramiento vial se destina 150 millones de pesos la inversión es del gobierno federal del gobierno del estado pero el presidente de la república en ese entonces era Vicente Fox y el gobernador era Fidel Herrera Beltrán se anuncia con grandes apadientos y con bombo el platillo que este distribuidor vial el libramiento vial pues era la gran solución a los problemas que tenía en un área un poco tan tensionada de la ciudad porque está realizándose a la altura de la central cañonera entonces eso perjudicaba mucho el tránsito de vehículos el caso es que finalmente este proyecto se viene alargando y cada año el gobierno federal le destina partidas extras y el caso es que hoy tenemos una inversión de más de 600 millones de pesos y se encuentra a medio camino se encuentra únicamente algunos tramos se han realizado y eso no se apagaba totalmente la construcción las excusas que dieron originalmente en el gobierno federal fue que había habido un problema de proyecto y tuve el cuidado y sobre todo la atención para realizar una consulta a través del Instituto Federal de Acceso a la Información hace algunos años lo hice en el año 2007 y la respuesta que me da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es de que no había habido cambio de proyecto de proyecto de proyecto original el senador el entorno senador Juan Buenotorio de Córdoba de Cruzano él decía que había habido un problema de pilotaje hoy se vuelve a hablar de que los pilotos están mal colocados y en la respuesta que me da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al requerimiento del IFAI en ningún momento dicen eso al contrario de que los pilotos se hicieron de acuerdo con el proyecto y que el proyecto no había tenido ninguna variación posiblemente entra en un conflicto de tenencia de tierra surgen por ahí varios palquetarios entre ellos la familia Chedragui que probablemente se desiste de toda acción porque se da cuenta que los pernos que le vendieron estaban de manera irregular estaban chuecos se habían perdido pero existe un conflicto ahí y ahí es donde aparece un personaje importante aquí en Coatzacoalcos y obviamente que va a tener su relevancia en el futuro se trata de un empresario inmobiliario llamado Jaime Quintanilla Hayek primo de la actriz Alma Hayek esta persona falsifica que entrincia un juez para poder modificar anular una escritura pública de una familia que se ostenta como dueña de casi todo lo que es Coatzacoalco la familia Brinda y con esa sentencia falsificada esta persona logra cobrar una indemnización de 4 millones de pesos a la Secretaría de Comunicación y Transporte por afectación de su terreno pero este pleito que todavía persiste hasta el día de hoy estamos hablando ya de prácticamente 8 años en esto prácticamente son 8 años de presidencia se tiene atorado este proyecto y William Knight acaba de declarar el día de ayer se tuvieron que devolver 75 millones de pesos que había asignado el gobierno federal con la aprobación del Congreso del Estado a ser aplicados este año para continuar la construcción del libramiento vial y tuvieron que devolver porque dices que no podemos aplicar el conflicto por la tenencia de la tierra por los terrenos y esto nos da una dimensión de lo grave que es el aspecto burocrático y cómo no pueden resolver los jueces y determinar quién es el propietario de un terreno que está siendo afectado por la construcción de una obra que desde luego que es necesaria para Coatzacoalcos pero que hay gente que está lucrando o que todo el mundo le entra ahí a este carnaval de señalamientos de acusaciones y de juicios para poder adjudicarse terrenos que finalmente les van a recordar 3, 4 millones de pesos pero una canallada como es haber falsificado una sentencia y está demostrado con documentos de los cuales yo tengo copia está demostrado que el juez que había llevado ese caso pues nunca resolvió a favor de esa persona falsificaron información falsificaron las sentencias judiciales lo que es un delito muy serio y aún así a sabiendas de que estaban falsificadas y que ya se había determinado ese número de juicio no existía en la pérdida y se descubrió a pesar de eso la Secretaría de Comunicación había pagado ese dinero a ese señor Jaime Quintanilla Jaime Quintanilla pertenece a Juventud Dinámica estuvo en el PAN un tiempo era una carta que la oligarquía de Puerto Cualcos los grupos de gente adinerada habían ingresado en el PAN porque para todos se han dictado en el año 2009 y como no lo consigue al año siguiente se regresa al PRI o se inscribe en el PRI y se convierte en parte de Juventud Dinámica y un la cereza del pastel es la siguiente David Jaime Quintanilla Garza es el coordinador de la campaña de Mónica Robles a la diputación local aquí en el distrito de Puerto Sacualco es decir esos son personajes que hoy están en la cúspide del poder que hoy vuelven a estar en diputaciones que hoy vuelven a estar en el incendio del gobierno estatal y que han cometido todo tipo de traspadas específicas de Jaime Quintanilla subidas con Mónica Robles los traspados que hacen para cobrar ese dinero por una cantidad ínfima porque realmente para ellos cuatro millones de pesos no es nada es la conducta que se observa en esta gente y aquí ya miramos el caso con el otro aspecto de toda esta dinámica de perversión que se observa en este tipo de gente es que la señora Mónica Robles el día de ayer viene a Cuatacualcos y prácticamente ella no recibe aquí en el municipio desde hace muchos años no recibe desde que Iván Gil mantenió la presidencia municipal en el año 2007 ella se va de Cuatacualcos al igual de su marido y bueno nada más regresó para que la hicieran candidata a la diputación y finalmente arrancada por la candidatura de Joaquín Caballero Rosiño candidata a la presidencia municipal logra entrar al próximo congreso como la posición el 5 de noviembre bueno Mónica Robles que se ha ostentado siempre como una ecologista de operetas y ello porque no tiene prácticamente mayores merecimientos en este terreno a pesar de que aquí tiene un parque ecológico el parque Quetzal que fue un robo a Cuatacualcos despojaron a Cuatacualcos de un parque público y lo convirtió en un negocio de ella porque es un parque privado ahora en el cual se cobra por las visitas guiadas y por las conferencias de todo lo que hace se lo adjudicó con el beneplácico y la complicidad de Fidel de la Beltrán que le otorgó por 10 años el parque y que obviamente a los 10 años lo va a renovar y bueno ella es ecologista nada más porque se apropió indebidamente de ese parque pero el caso es que el día de ayer viene a Cuatacualcos participa en un evento en una comida y arranque de la construcción promovida por la Cámara del Indicio de la Constitución en Cuatacualcos y ahí produce una declaración que es significativa que llama la atención y que yo creo que va a tener consecuencias a futuro la diputada electa Monica Robles dice que hay que trabajar muy fuerte trabajar con mucha intensidad en evitar que la gente siga edificando en zonas de riesgo su declaración la hace en la coyuntura de lo que sucedió en el estado de Guerrero donde ahora ya el presidente de la República para tratar de enmascarar o maquillar un poco la negligencia que se dio de no haber emitido la alerta roja por lo que venía con la tormenta Manuel con el huracán Manuel se van hacia el asunto de quien permitió que se construyera en zonas de riesgo o quien permitió los arreglos inmobiliarios donde no debía darse y ella bueno aprovecha la coyuntura y habla de eso y que es el momento de que hay que ante los fenómenos meteorológicos pues hay que evitar las necesidades humanas y que hay que hacerlo desde ahora hay que trabajar ya bueno pues te quiero comentar que esta preocupación de Monica Robles por tratar de tener una tensión y evitar el riesgo que sufren muchas familias de estar en zonas bajas en zonas inundables pues es una gran farsa es una gran mentira y te voy a explicar por qué porque Monica Robles cuando era presidenta del DIF en Coatzacoalcos pues tuvo una una audacia infinita cuando ante los problemas que presentaron algunos habitantes sobre todo una colonia que se llama colonia que está pegada al río Calzabas es una fuente del río Coatzacoalcos y que año con año el nivel del agua en la temporada de lluvia crece tanto que toda esa gente inunda entonces ella propuso que el presidente de AIDIS y su marido Iván Gilman hoy director de Conagua en el estado propuso que se les reubicar entonces Monica Robles gestionó 100 lotes 100 lotes de terreno en una zona alta en una zona segura alejada de los ríos y se le concedieron unos 100 lotes y te lo digo porque yo crecié con autoridades de patrimonio del estado que le confirmaron la información consiguió 100 lotes de 7 metros por 15 metros que son sus dimensiones a razón de aproximadamente 70 mil pesos cada lote al día de hoy y que fue un negocio de 7 millones de pesos finalmente porque las casas por los terrenos y obviamente las casas que se hicieron nunca se hicieron nunca supo nadie esa gente los habitantes de la colonia de Fertinex hoy se siguen inundando y no sabe nadie que hizo Monica Robles con 100 lotes de terreno y eso da la dimensión de para qué le sirven a las autoridades los fenómenos naturales o sea el lucro que tienen con ellos en lo económico y muchas veces en lo político entonces hay que valorarlos aquí yo digo que no puede caminar un estado entonces la gente que debiera estar o que está en los niveles de gobierno o que va a acceder a los niveles de gobierno carece de calidad moral para poder llegar y para poder enfrentar lo que es el gran dilema del mexicano del veracruzano que es su seguridad en la personal en la de su familia y en la de sus bienes entonces cuando se dan casos como de Mónica Robles de que está aprovechando la coyuntura de una tragedia como la que sucedió en Guerrero y en los daños que suceden aquí en el rumbo de la ribera del banco o el Tamefí en Tamaulipas y cuando uno ve todas esas tragedias que son tan cotidianas a nosotros o lo que hemos visto aquí mismo en la Sierra de Topeata o lo que vimos en Chiapas hace algunos años también que fue una cosa devastadora que acabó con pueblos completos cuando uno ve toda esa tristeza toda esa muerte todo ese sufrimiento es cuando uno dice por eso repudiamos tanto a los políticos porque son clínicos y son aprovechados y este caso Mónica Robles es solamente un caso de Fidel Herrera con lo mismo hoy todavía se sabe que no se tiene acceso a fondos de Fondén para tratar de subsanar muchos de los daños que se causaron desde el 2010 con el huracán Carlic y con la tormenta Mateo o sea a tres años de distancia todavía no se esclarece si el gobierno de Veracruz pagó sus fondos al Fondén para poder tener acceso a los recursos para poder realizar una reconstrucción todavía hay contratistas que nos dicen ahí está atorada la obra ¿por qué? porque me lo dieron como recursos de Fondén 2010 y dicen que todavía no los pueden liberar así de grave está la situación pero bueno esperemos que todo esto sirva esperemos que también los políticos dejen de hacer ese tipo de declaraciones que dejen de ser cínicos y que los empresarios obligados a esos políticos dejen de robarse la tierra porque ese conflicto que tiene ahí el señor Jaime Quintanilla con otros que se dicen propietarios porque ya me vienen demostrando que si son los propietarios pero él cada vez tiene más recursos legales más chicanados como se dice en la carga de los abogados pues finalmente lo que hacen es entorpecer el desarrollo de un pueblo de una región y que finalmente le afectan a la sociedad y por otro lado el gobernador que nos viene y nos pinta ese panorama tan hermoso tan precioso de los 5 mil millones para el Estado de Veracruz incluido bueno ahí está lo de Tireno Tireno en Belén el país va a generar inversiones por 8 mil en el Tireno 21 va a generar 8 mil millones de dólares es la derrama que está considerada entonces nosotros decimos bueno si queremos ese desarrollo que no sea macroeconómico que no se hable de grandes inversiones cuando que los empleados van a ganar una miseria que no los va a resolver más que para resolver algo de sus problemas o quizá le sirva al empleado que es soltero que no tiene hijos que no tiene esposa que no tiene hogar que mantener y que lo suyo quizá será una contribución para el hogar porque muchas veces son hijos de familia pero para una cabeza de familia eso nos resuelve el problema entonces no podemos seguir en todo esto que finalmente se lo puedo resumir en una palabra la mentira desgraciadamente la mentira de un gobernador la mentira de un empresario inmobiliario la mentira de una diputada electa finalmente todo esto nos lleva a que estemos atrapados en un Veracruz lamentablemente porque lo amamos porque lo queremos por eso decimos y por eso criticamos porque queremos que las cosas salgan lamentablemente no avanza el rezago ahí está cada vez estamos peor ahí está lo que le encontraron al gobernador la opacidad es tan grande que la autoridad superior de la federación dice que pasó ahí hay mucho dinero que tú no has justificado porque si lo aplicaste no quieres dar cuenta de ello y dice la lista negra del gobierno de Javier Duarte pero bueno esto es desgraciadamente el panorama el panorama que todos los días nos ven de los políticos y que bueno estamos nombrados para observarlo y la sociedad lo está viendo la sociedad está viendo nada más falta de la reflexión hacia la exigencia porque finalmente los gobiernos se deben a sus pueblos y los pueblos son los mandantes con los que ahí están ojalá que hubiera mandato revocatorio porque no creo que duraran ni un año las autoridades cuando son electas sobre todo por la vía del fraude como es la forma común en que llegan a esos cargos de elección popular pero ojalá ojalá que hubiera de mañana el mandato revocatorio que se le dijera al gobernante no cumpliste es todo David te agradezco mucho el espacio y bueno aquí estamos a la forma ha sido muy ilustrativo de todos algunos medios escritos y algunos algunas plumas de esas que se dicen plumas soñadoras dieron cuenta de la visita del del este gobernador Duarte a Coatzacoalcos y me llamó muy poderosamente la atención la columna de un comunicador aquí de esta ciudad de Jalapa que dice que llueven inversiones en Veracruz bueno lo que llueve son reclamos y exigencias de parte de proveedores y acreedores que aún todavía desfilan por la Secretaría de Finanzas pero ese es otro rollo Mucio muy completa tu información vamos a darle seguimiento estamos en contacto y te agradecemos como siempre tu presencia en este tu portal estamos a tus órdenes como siempre un fuerte abrazo he sido Mucio Cárdenas bueno pues ya usted sabe que es un periodista joven sobre todo muy sereno muy reflexivo muy tranquilo es de los periodistas que pues no son muy bien vistos en Coatzacoalcos de una vez te lo digo mi querido Mucio porque todos los que hacemos periodismo independiente crítico no somos muy bien vistos por ciertas gentes que no nos interesan pero que simplemente cada vez que nos ven sienten que le sale salpullido pero nosotros seguimos con nuestra obligación de informarle a la opinión pública y sobre todo a usted a usted mi instiguido y querido navegante que usted nos hace el favor de navegar aquí en toda la república somos muchos somos más cada día mire usted le voy a presentar a usted captan en video el momento justo en que el alcalde de Zacatecas se suicida cámaras de circuito cerrado de la comandancia municipal de Tepetongo en Zacatecas captaron el momento en el que el presidente municipal Filemón Carlos Robles sostiene un arma de fuego que minutos antes le pidió un elemento de seguridad pública y se quita la vida de un disparo veamos las imágenes son de grillonautas cámaras de circuito cerrado de la comandancia municipal de Tepetongo en Zacatecas captaron el momento en el que el presidente municipal Filemón Carlos Robles sostiene un arma de fuego que minutos antes le pidió a un elemento de seguridad pública y se quita la vida de un disparo el procurador de justicia del estado Arturo Nale García relató que en el video se puede observar que el alcalde llegó a las 8 o 10 horas del lunes pasado a la comandancia municipal posteriormente le pidió el arma a un oficial y durante 28 minutos estuvo con la pistola en la mano observándola y caminando adentro del lugar sin decir para incluso refiere que en dos ocasiones se ve que el alcalde se coloca el arma en la cabeza pero finalmente a las 8 38 cuando iba arribando al lugar el jefe policiaco municipal es cuando se ve que el alcalde realiza el tercer intento se pone la pistola en la cabeza y es cuando decide jalar el gatillo y quitarse la vida al cuestionarle al procurador si los primeros dos intentos no alertaron al elemento policíaco de las intenciones suicidas del alcalde Arturo Nale explicó que estos intentos los realizó justo cuando el elemento policíaco no estaba frente a él por ello menciona que el policía jamás se percató de estos movimientos asimismo afirmó que en la investigación sobre el suicidio del alcalde no se han encontrado elementos para afirmar que el móvil haya sido por presiones o amenazas de la delincuencia organizada o políticas dijo que se ha platicado con sus familiares y conocidos y han mencionado que no tenían conocimiento de ninguna amenaza de la delincuencia a Y decía usted que, pues es un caso muy lamentable, ¿no? El suicidio de este presidente municipal y bueno, pues hay grillonautas que siempre está en la noticia, ya le presentó a usted este video en donde pues realmente se quedan, como se dice en el argot periodista, con los pelos de punta. Mire usted, en otra información, y esto es muy importante, ojo, mucho ojo y mucha atención. La Secretaría de Gobernación reconoce a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como interlocutora en 22 estados de la República. Fíjese usted bien, la Secretaría de Gobernación reconoció a la CENTE como interlocutora magisterial en al menos de 22 estados de la República, decía usted, el jueves Secretaría de Gobernación logró iniciar acuerdos con los maestros disidentes para resolver sus demandas por lo que han mantenido protestas en la capital del país desde hace más de un mes. De acuerdo con el diario Reforma, el gobierno federal servirá como mediador en mesas estatales con una comisión nacional única, negociadora de la CENTE, con lo que reconoció a los opositores a la, o no sé, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces ya la CENTE ya está reconocida por gobernación como interlocutora en 22 estados de la República. Y es parte de la negociación que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, tomó la decisión de hacer este reconocimiento y con esto pues se calmarán tantito las aguas que no lleguen a desbordarse y que ya ve usted que ya más del 95% de niños ya están en clases en Veracruz, salvo con algunos planteles que están tomados, este, se van resolviendo ya sobre el problema magisterial en Veracruz y se va a resolver, ¿sabe usted cuándo? Cuando le den las gracias al señor Juan Nicolás Callejas, que de una vez ya nada tiene que hacer en el CENTE, donde sus mismos agremiados, pues lo han tenido que desechar, lo repudian y eso realmente es del conocimiento ya de todos los veracruzanos, el clan de los Callejas, ya nada tienen que hacer en el CENTE. Mientras tanto, el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación logra, pues, amparos contra la reforma educativa apenas 300 maestros. Son 300 maestros veracruzanos que se han amparado contra la reforma educativa. Y la Ley General del Servicio Profesional Docente, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de que miles de trabajadores de la educación en todo el país continúan manifestando su rechazo. Veamos las informaciones de Plumas Libres. Es individual y colectivo. ¿Por qué? Porque la reforma te la va a aplicar a cada uno la evaluación, entonces cada uno está metiendo nuestros documentos. Es individual y colectivo porque, este, bueno, pues para entrar en paquete porque sería un poquito difícil. ¿Cuántos maestros participan en este paro? Mira, a nivel nacional, este, pues, yo no calculo solamente los compañeros de Veracruz, ¿verdad? Porque, bueno, pues, está, está Veracruz, está un poco grande, no tengo el dominio. Pero, a nivel nacional, este, yo creo que viene, pues, nosotros consideramos unos, pues, yo creo que al menos en esta primera etapa, yo creo que unos sobre unos 100 mil. Y quiero decirles que el golpe no solamente es para el nivel básico, ¿eh? Eso se nos pasaba, este, informar, ese nivel medio y superior. Viene ese Betis, ese Catis, todo el, este, hasta la... Los únicos que no pueden entrar son las universidades autónomas, como la de Chapingo, por ejemplo, ellos no pueden ampararse porque es una universidad autónoma. Pero de ahí para allá todos tenemos que ampararnos porque la reforma viene y, bueno, la pelea sigue. Nos vamos a enfrentar de las dos vías. Aquí en Veracruz, en estos momentos, tenemos aproximadamente más de 300 amparos. Esperamos, hasta el término de ley, llegar quizás a 700 y, si es posible, a mil amparos, que sería un éxito rotundo en el caso de nosotros. Una lucha inmediata, una lucha concreta para el Estado de Veracruz, donde los maestros reclaman, por ejemplo, la razonificación y otras prestaciones. En ese ámbito se sitúa la presión que ejerce el Magisterio Veracruzano sobre el gobernador. Todos sabemos que la reforma educativa, la lucha contra esta reforma, no se va a resolver en el Estado de Veracruz. Absolutamente. Esto se va a resolver a nivel nacional. En ese sentido, nosotros consideramos que hay que respaldar a los compañeros de todos los sindicatos que se han unificado para arrancar conquistas y derechos que a nivel estatal nos corresponden. Prácticamente en todos los estados del país están tomando las oficinas sindicales de los chargos. ¿Por qué? Porque podemos revisar que hay caciques que tienen sobre 20, 30 años en el poder y que ellos están aliados al Estado. Otro referente es que antes decían, no deben de negociar en los estados solamente a nivel nacional. Hoy dicen, tienen que negociar en los estados. Hay un doble juego. Pero aquí queremos decirles que en varios estados del país, como Quintana Roo, Campeche, Veracruz, en algunas regiones y estados del país, están tomando todas las oficinas sindicales porque están en contra de ellos. Tampoco reconocemos a Juan Díaz, que fue impuesto por... Bueno, pues es cierto, sí están tomadas algunas oficinas sindicales, como son las inspecciones escolares y algunas otras oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz, que son colaterales con la propia Secretaría. Otra vez Pepín, mire usted, Pepín, ¿sabe usted quién es este siniestro personaje? Bueno, por segunda vez consecutiva, miles de trabajadores del Sindicato Azueta del Sistema de Agua y Cineamiento SAS tomaron pacíficamente las calles de la zona conurbada Veracruz y Boca del Río, en protesta por el incumplimiento de pagos y la falta de equipo de protección personal, mantenimiento de unidades y equipamiento, así como materiales y herramientas para desempeñar su labor. El contingente salió de sus oficinas centrales en la avenida Colón y cerraron el boulevard en donde se encabinaron para patentizar su inconformidad en contra de la desastrosa administración de José Ruiz Carmona, alias el Pepín. Lo peor de todos los tiempos es Crass y ahora SAS. Bueno, pues ahí tiene usted el Pepotas del Pepín, que a viento y marea es sostenido por la cúpula del poder, pero este señor Pepín ahorita está multimillonario. Bueno, mientras tanto, el subgerente de Servicios de la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde, Joel Alberto Méndez García, confirmó que la Comisión Federal de Electricidad CFE, cuenta con un proyecto para construir nuevas unidades en los terrenos de la planta, lo cual permitirá incrementar la producción de electricidad del 4% al 6% a nivel nacional. En entrevista, el funcionario dijo que Laguna Verde contará con dos reactores nuevos en el caso de que se apruebe el proyecto. Si tenemos planes para instalar nuevas unidades en el sitio, pero están en estudio, no es un hecho todavía, agregó. Joel Alberto Méndez García, precisó que no hay fecha exacta para conocer la decisión de la Comisión Federal de Electricidad. Mientras tanto, la Secretaría de Protección Civil informó que la tormenta tropical Karen en el Golfo de México no representa peligro para Veracruz, pues su trayectoria se aleja de costas nacionales. El Sistema Nacional de Protección Civil emitió una alerta azul por fase de alejamiento. Pero, ¿quiere usted ver que ya fueron las noticias más relevantes de las últimas horas? Y bueno, pues, nos colgamos en el tiempo, le pedimos a usted una disculpa, pero es muy importante que usted esté bien informado. A mí mi producción me jala las orejas, pero no sabe que en el fondo esto tiene que tener una mayor aceptación y credibilidad y nuestros corresponsales, pues, hacen todos sus esfuerzos por mandarnos la información y ahora sí nos colgamos del tiempo. Discúlpenos, usted que tiene que tener que aguantarnos. Muchas gracias por todo esto. Esas han sido las noticias más sobresalientes, los enlaces más destacados. No se vaya usted, lo voy a invitar, por favor. ¿Quiere usted conocer cuáles son las facturas de Peña Nieto? No se vaya yo, se lo hiciera usted, ¿cuáles son? En un momento regreso con usted. Desde Jalapa, Veracruz, México. Desde Jalapa, Veracruz, México. Para el mundo entero. Para el mundo entero. La Gaceta TV. La Gaceta TV. Se necesita una poca de gracia. Una nueva generación. Una nueva época. La experiencia y la juventud se unen. Se unen. Se unen. De la información y el entretenimiento. La Gaceta TV. Donde se ven. Donde se ven. Y se escuchan. Todas las voces. Todas las voces. www.lagaceta.org